Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es un breve informativo de Ciber TV Noticias Monterrey y vámonos rápidamente con información. Y es que el municipio de Santa Catarina inició la vacunación contra el COVID-19 para las personas de 18 a 29 años de edad. Desde muy temprana hora, los jóvenes formaron largas filas al exterior de un centro comercial ubicado en la colonia Parque Industrial La Puerta sobre la carretera Monterrey-Saltillo. Hoy les correspondió a las personas con primera letra del apellido paterno de la A a la G, quienes deben llevar el expediente de vacunación impreso para agilizar el proceso. Además, la brigada Correcaminos también dio a conocer las fechas y lugares para las jornadas de vacunación de los adultos de 18 a 29 años. Esto en los municipios de Monterrey y el Carmen. Atención porque los puntos de distribución para la vacunación en Monterrey es en Monterrey, precisamente en Macroplaza, también las canchas de la Facultad de Medicina en el Estadio de Borregos y el Macrocentro Comunitario San Bernabé. Ponga atención porque a continuación vamos a decir las fechas y posteriormente la primera letra del apellido correspondiente al día. Es el 2 de septiembre las fechas y también precisamente las letras A a la F, el día 4 de septiembre de la letra L a la O, el día 3 de septiembre de la letra G a la K, posteriormente el día 5 de septiembre de la P a la U y por último el día 6 de septiembre de la V a la Z. Los puntos para la vacunación en el Carmen son el Centro Social del Carmen, el Polideportivo de Alianza Real para que acuda a vacunarse. Y continuamos y es que solo 123 escuelas concretaron su regreso a las aulas, así me informó el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, pese a que 143 planteles educativos se registraron para iniciar en rueda de prensa, también el mandatario estatal señaló que 81 institutos privados y 42 escuelas públicas volvieron a recibir a sus alumnos. Y mira, el presidente Andrés Manuel López Obrador reportó que en las 32 entidades de la república los estudiantes de educación básica están regresando a clases presenciales. El mandatario se enlazó con la Secretaría de Educación, Delfina Gómez, quien desde Veracruz reconoció que hay planteles que no tienen agua y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología estará regalando gel antibacterial para cumplir con los protocolos sanitarios. Y mira lo siguiente, y es que el huracán Nora se degradó este domingo a tormenta tropical en la costa del estado de Sinaloa, en el Pacífico Mexicano, donde está dejando lluvias fuertes e inundaciones. Este organismo pronosticó también la posible formación de trombas marinas en costas desde Sinaloa hasta Michoacán y el sur de Baja California Sur. A través de las redes sociales, Protección Civil de Sinaloa indicó que se recomienda a la población atender las recomendaciones de las autoridades y mantenerse bien informados sobre el comportamiento del clima. Y pasamos ahora con nuestro compañero Rafa Martínez y los deportes. Gracias, Nayeli. Muy buena tarde. Nos acomodamos que vamos con información de los deportes, el resumen de las medallas que obtuvo la delegación mexicana este fin de semana. La verdad es que dignos de aplaudir y nuestro reconocimiento para los atletas olímpicos que lo han hecho de gran manera, manera espectacular. Y es que este fin de semana se consiguió también la medalla 100 para nuestro país en la historia en las participaciones de Juegos Paralímpicos y fue en Tokio 2020. Esta presa auria también llegó justo de la mano de Mónica Rodríguez y su guía Kevin Aguilar en la final de atletismo de los mil 500 metros con marca de 4'37'40". Estamos viendo las imágenes y la verdad es que es un motivo de orgullo, porque aparte fue con nuevo récord mundial, así que bastante bien por ella. También conseguimos la primera medalla de plata, que fue de esta manera con la lanzadora de bala en la categoría de F54, Gloria Zarza, que le dio a México su primer presea de plata. Así dentro de las competencias también cayeron más medallas de bronce, porque hasta el momento el medallero marcha de la siguiente manera México con 21, la posición 21 con nueve metales totales, tres de ellos son de oro, uno de plata y cinco de bronce. ¿Quiénes son los que hasta el momento han conseguido estas preseas para nuestro país? Amalia Pérez, Jesús Hernández y Mónica Rodríguez con el oro en powerlifting, natación y atletismo respectivamente. La plata solamente una, es de Gloria Zarza en impulso de bala, Fabiola Ramírez en natación, Rosa María Guerrero en lanzamiento de disco, Eduardo Ávila, Ylenia Rubalcaba en judo y Diego López en natación, son los que han ganado las cinco medallas de bronce. Es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga un excelente tarde. Muchas gracias Rafa, y ahora pasemos a la información de espectáculos con nuestro compañero Pancho Pérez. Información de los espectáculos en esta tarde, gracias por seguir con nosotros en esta tarde de lunes. Iniciando semana y le deseamos bastante bien llenos de información y con exclusivas. ¿Por qué con exclusivas? Porque el actor Eduardo Verástegui anda en la ciudad de Monterrey, anda de visita. Este fin de semana llegó y estuvo compartiendo parte de sus recorridos por la Sultana del Norte a través de sus redes sociales, dígase Instagram, donde estuvo subiendo algunas historias. Y hoy por la mañana que íbamos llegando justamente a este lugar. Subió esta historia que andaba de paseo aquí en Calzada del Valle y si estamos aquí a la vuelta, dijimos no hay que desaprovechar esta oportunidad. Fuimos a buscarlo, vimos con él, platicamos con él y así nos compartió parte de sus proyectos. Oye, vi tus historias, dije hay que aprovechar de una vez, de visita a Monterrey, viendo tus historias que has andado aquí con amigos y esas cosas. Aquí estamos preparando la premier de la película de Sound of Freedom para que nos apoyen. Exacto, vi que subiste imágenes con nuestro gobernador electo, has andado, platicas con ellos. Sí, pues él nos va a hacer el favor junto con su esposa de ayudarnos con la premier aquí en Monterrey. Pero es la primera de 32. ¿Para cuándo, Eduardo? Yo creo que va a ser por ahí del 15 al 20 de octubre. Ok, platícanos un poquito acerca de este proyecto. Es una historia real. La vida de Tim Ballard, que es un ex agente de la CIA que viaja por diferentes partes del mundo en cubierto, rescatando niños secuestrados para explotación sexual. Ok. Tristemente, Estados Unidos es el consumidor número uno del mundo, pero más triste, en México es su proveedor número uno. La película está diseñada para crear conciencia, invitar a todos a que trabajemos para que juntos podamos erradicar este mal, esta perversión humana, esta pesadilla. Has estado muy metido. Hay que entrarle todos, tú también y los que me están viendo los invito a todos a que le entremos a terminar con este problema que tarde o temprano, si no hacemos algo ahora nos va a salpicar a todos, a ti y a mí. Y entonces nosotros somos los que vamos a vivir una pesadilla de la cual va a ser imposible levantarnos. Así es que ánimo, a hacer ejercicio y a trabajar. Oye, tío, has estado metido mucho en este tipo de temas, muy relacionado con ello. Sí, obviamente, pues sí, cuando te enteras de este tema, cómo no meterte. El gran problema es la gente que se entera y se voltea para el otro lado. Yo espero que ahora que ya conoce el problema, le entres al igual que yo a los francazos para terminarlo. Vimos tus visitas también con Mel Gibson, anduviste por muchas partes de la república. Y bueno, claro, es que te seguimos. Eso quiere decir que me sigues en Instagram. Sí, Alex Irvén, estabas con Francisco. Sí, fíjate que estamos convenciendo a Mel Gibson y a muchas otras personalidades a que vengan a México a filmar, a producir. Yo como mexicano, pues todos nos toca ser embajadores de México, ¿no? Y hablar de lo bonito, hablar de las bellezas, Mel Gibson. Cuando le pregunté dónde iba a filmar sus próximas tres películas que tiene ahí en la mesa de trabajo, me dijo que una iba a ser en Italia, otra iba a ser, no sé, en otra parte. Le dije, oye, estás aquí muy cerca de México, somos vecinos, déjame llevarte a visitar varias locaciones. Y si no te enamoras, si cambias de pensar, me retiro el cine, le dije. Entonces el primer viaje fue a Valle de Guadalupe, quedó enamorado, quedó enamorado. Incluso uno de los tres proyectos ya seguro lo va a filmar en Rosarito. Y el otro, estamos ahí trabajando para que también se realice ahí, que es la resurrección de Cristo. Más detalles, más adelante. Estás muy, muy trabajador. ¿Qué más proyectos vienen para ti? ¿Cómo te ha ido en toda esta pandemia, Eduardo? Ya con eso, no me doy abasto. Pero muy bien, pues trabajando en la lucha, estamos vivos, gracias a Dios. Rezando mucho, los invito a rezar el rosario todos los días en Facebook. Ahí estamos también, pidiendo a Dios y a la Virgen de Guadalupe que nos ayude a salir adelante y hacer las cosas bien. Así es que los que rezan los invito a rezar y los que no, también los invito a que tengan sus buenos deseos. ¿Cómo te ha dejado toda la situación de la pandemia, Eduardo? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha afectado? Bien, fíjate que muy bien, muy bien, siguiendo los protocolos hasta donde se puede porque pues hay que trabajar también, ¿no? Y gracias a Dios que aquí estamos, sanos. Bueno, bien, sano, como dice Eduardo Berastigui, oiga, si me ve más flaco por la tremenda caminada que me hizo dar justamente como cuatro kilómetros, ahí vamos entrevistándolo. No, no tanto, pero la verdad es que se portó bastante bien. Bueno, ahí están las declaraciones justamente de Eduardo Berastigui, quien regresa el próximo mes de octubre como parte de esta premier de esta cinta que está preparando y en la cual será apoyada, obviamente, por el gobernador electo de nuestro estado. La información de los espectáculos en esta tarde, que tenga un excelente lunes. Muchas gracias, Poncho. Ya son las doce con treinta y tres minutos de la tarde. A esta hora le queremos agradecer a usted, señor y señor, por estar muy pendientes de Ciber TV Noticias Monterrey. Estas son nuestras cuentas oficiales donde usted puede mantener contacto directo con nosotros. En unos minutos más, en una hora aproximadamente, van a iniciar las clases en el turno vespertino para las diferentes modalidades, mixta, distancia, también presenciales. Coméntenos cómo le va a ir a su hijo, a su hija en estas clases que precisamente hoy arranca el inicio clases dos mil veintiuno, dos mil veintidós. Si usted es maestro, también háganos llegar los comentarios. Nosotros continuamos, pero más adelante que pase. Muy buenas tardes.